Hola amigos de YouTube aquí con este nuevo video de Dark Destruction Este juego de un fucking mono What? Eh... Usa fucking musica de mierda Como los fucking diamantes ¿Qué? ¿Qué? ¡Huyo de puta! ¡Huyo de puta! El tetra es tuyo ¡Huyo de puta! ¡No jodas, no jodas, no jodas! ¡Ay puta! ¡Vueltito muño, chucha! ¡Vueltito muño! ¡Vueltito muño! ¡Vueltito muño! al joder, al joder Tío, fue puta no, 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 no... ya no hay más diamantes qué vale ¿Dónde está el monocueputa? ¡Acávate! ¿Dónde está el monocueput? ¿Dónde está el monocueputa? ¿Dónde está el monocueput? ¿Cuántos, puta! ¡Ahí, puta! ¿Еve donde está? ¿Eve donde está? ¡Ahí, puta! Ay, chucha, 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 chucha. Había dos monos. Y chucha, que... Y me pido así todo. Solo en una casa y con dos monos, hijos de puta, esos del diablo. Ay, puta.